Habran paso, habran paso Aquí acaba de llegar, el rey, el rey vaguero Y ahora sí, Luchito y Aucán Acompáñame con ese acordeón Que yo le ponga el sentimiento Sí, 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 sí ¿Y dónde estamos los orgullosos ecuatorianos? Que hacemos carnavales en Norteamérica ¡Hállalo! Cruzando montes y mares A mi pueblo voy llegando A mi pueblo voy llegando A bailar este carnaval Amigos y familiares Amigos y familiares Y a mí han de estar esperándose Y a mí han de estar esperándose A gozar de carnaval Y allá en el Ecuador Para Charlie DJ Donde suenan mis canciones Por irme al extranjero Te dejé abandonar Te dejé abandonar En días del carnaval Me encuentro con la sorpresa Me encuentro con la sorpresa Que como tú estás gozando Que como tú estás gozando En días del carnaval ¡Ey, ey, 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 ey! Con razón desean mis amigos El venado Ahora entiendo por qué Bandida Bandida Me saliste mujer ¡Ey, ey, 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 ey! Dice que me has puesto los cachos Cuando yo me fui de viaje Cuando yo me fui de viaje En días del carnaval No puedo ni reclamarte No puedo ni reclamarte Porque eres media salvaje Porque eres media salvaje En días del carnaval Como dice mi parcero La quita del amor Cuidado con las tóxicas Así ha sido mi destino Ay, ¿qué le vamos a hacer? Ay, ¿qué le vamos a hacer? En días del carnaval Solo una cosa te digo Solo una cosa te digo Que con otra me has de ver Que con otra me has de ver En días del carnaval ¡Ven ahora, Silvia el Bacano! ¡Cántale, cántale! ¡Para esas guapritas! ¡Para que gozan! Y váyanse saludo Para los organizadores De San Carlitos de Alausí Para el duro duro Van con aula Con cariño Y esto va Para todas las reumapenitas A la Jaguambra Río Van Benita Si me convences Serás mi dueña A la Jaguambra Río Van Benita Si me convences Serás mi dueña A la Jaguambra Cañarejita Voy a tenerte Solo en la cama A la Jaguambra Cañarejita Voy a tenerte Solo en la cama Y esto va Para todas las mis guambritas De Cañar Y blan Azoes Buenca Y para mis guambritas Como se mueve Como se mueve Ese anajito Así 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 Si mamita Si A la Jaguambra Buenca Nequita Esos ojitos Me enamoraron A la Jaguambra Buenca Nequita Oloradita Como manzana A la Jaguambra Biblia Nequita Esa boquita Y yo al aire de besar A la Jaguambra Biblia Nequita Esa boquita Y yo al aire de besar Y este carnaval tribalero Desde los estudios MJ Y Aucán Records La combinación perfecta Sonarás tambor No me harás hablar Si me haces hablar A lote de edad Sonarás tambor No me harás hablar Si me haces hablar A lote de edad Pero me he de ir Ya no he de volver Esos tus ojos Ya no me han de ver Pero me he de ir Ya no he de volver Esos tus ojos Ya no me han de ver Ven positive No me han de volver Ya no me haces Men No me haces Ya no me haces Ya no le haces Gracias por ver el video